El senador bonaerense de Juntos, Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley que busca reformar la Ley Orgánica de Municipalidades justamente para otorgar a los consejos deliberantes, a cada uno de los 135 consejos deliberantes que tienen los partidos de nuestra provincia de Buenos Aires, la facultad de poder fijar el sueldo de las y los intendentes y el resto de los funcionarios municipales. En este momento es la misma Ley Orgánica de Municipalidades que fija estos montos y justamente este proyecto a lo que apunta es a superar este motivo de queja recurrente de algunos jefes comunales que expresan o cuando les consultan justamente por los montos que perciben por su función pública, se excusan de que no tienen el poder de decidir al respecto. Así que para conversar sobre este proyecto de ley, estamos en comunicación con su autor, el presidente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, Andrés De Leo, también senador provincial. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. ¿Qué tal Juan Iguarino? Un gusto, ¿cómo les va? El gusto es mío volver a conversar con vos. Y bueno, este es un proyecto de ley que toca un tema que ha sido motivo de debate, de mucha indignación en redes sociales, me refiero a estos montos que cobran los intendentes, pienso particularmente en el caso de Héctor Gai, que por este andamiaje institucional que hay que fija los salarios, ha llevado a un monto que es realmente alto, por encima de los 800 mil pesos. Ese fue el motivante que te surgió presentar este proyecto, ¿verdad Andrés? Bueno, a ver, está claro que hay una situación que suele ser recurrente, que ha generado polémica, discusiones, controversias, que está vinculado a este tema obviamente, pero también en el fondo nosotros venimos promoviendo una modificación de la ley orgánica de las municipalidades más profunda, que no solo involucra a esto, sino a todo, que asegure, digamos, dos cosas fundamentales. Primero, la autonomía municipal consagrada por la Constitución, que la provincia de Buenos Aires todavía tiene una larga rémora, no se incluyó en la reforma constitucional, tampoco fue recepcionado este espíritu en una modificación profunda de la ley orgánica de las municipalidades. Y lo otro también es una reforma de la ley que regula a los municipios, vinculado a tener una herramienta legal mucho más acorde a los tiempos que corren, porque la ley está absolutamente atrasada, desfasada del contexto político, del contexto social, del contexto económico y de la gestión, y del modelo de gestión que tiene que tener un municipio hoy, ya en la tercera década del siglo XXI. Pero bueno, entre estos puntos, como no hemos podido avanzar una reforma profunda, siempre estaba esta discusión, este debate del tema de los salarios de los intendentes, que tiene varias aristas. Una de ellas, justamente, es el hecho de que hay una ley provincial que regula las remuneraciones, no solo de los intendentes, sino también de los concejales, que establece parámetros que terminan siendo asimétricos, injustos, muchas veces se critica más a determinados intendentes que a otros, y muchas veces hay una crítica desmedida o injusta hacia algunos en beneficio de otros. Pero la realidad es que el hecho de que la legislación provincial establezca un parámetro atado a los salarios de los agentes municipales, y que establezca mínimos, con lo cual no puede percibir por debajo de eso, y esos mínimos, en algunos casos, como puede estar ocurriendo en Bahía Blanca, sean mínimos que, de alguna manera, exceden la media que algunos, digamos que mucha gente cree que está excedida, bueno, genera esta polémica. Entonces, la realidad es que lo que creo yo, y obviamente con el acompañamiento de muchas personas que opinan lo mismo, primero es que este debate no puede darse en el marco del nivel provincial, porque no es justo que una ley regule asimétricamente a los 135 municipios. Segundo, vulnera la voluntad ciudadana, y hasta vulnera, si se quiere, la libertad individual o la facultad individual de avanzar en otro sentido. Y la realidad es que yo, como bayense, digo por qué a mí, como bayense, me van a legislar una ley en la cual intervienen legisladores del conurbano bonaerense, de otros distritos también, pero todos sabemos del peso político que tiene la representación del conurbano, nos determina a los bayenses cuál es el nivel de remuneración que tiene que percibir un intendente o los concejales, como a sí mismo. Yo, como legislador provincial, digo que yo no me siento legitimado para ir y decirle a un ciudadano de Lomas de Zamora, a un ciudadano de Guaminí, a un ciudadano de Bragado, cuánto debe percibir su intendente o cuánto debe percibir de remuneración los concejales. Y para eso están los consejos deliberantes, para eso está la autonomía, para eso se genera un debate que tiene que ser un debate maduro, responsable, no puede ser demagógico, en la cual definamos, cada municipio defina cuál es el parámetro para designar las remuneraciones y esto me parece que es un avance significativo porque democratiza el debate, horizontaliza también el debate, lo lleva al llano y pone de relevancia una discusión que me parece bien que quienes decidan sean los verdaderos y auténticos representantes de los vecinos en temas municipales, que son los concejales y no los legisladores. Y por otro lado... Le hago una consulta breve, Leago, ¿de cuándo data esta normativa? Porque estuve buscando y en algunos lados decía de los 50 o 60, no recuerdo, y en otros de los 90. Bueno, la realidad es que la norma final, la norma estructural es del año 58. En el año 58 estamos hablando de la ley orgánica. Establecía los criterios de remuneración, pero no establecía los criterios actuales. Establecía, pero recordemos, década del 60 del siglo pasado, los municipios eran poco menos que meros administradores de la situación cotidiana. Estaban ocupados de recolectar la basura, de limpiar la ciudad, de mantener un poco el orden y no mucho más. Y en muchos de esos años tampoco hubo procesos democráticos, así que eran directamente delegados. No, no, claro, claramente. Bueno, hubo comisionados, exactamente, pero digo, pero la realidad es que antes un consejo deliberante no tenía que ocuparse, un intendente municipal, una gestión municipal, no tenía que ocuparse de los enormes desafíos que tiene hoy que están vinculados primero a un incremento de la conflictividad social, digamos, a asumir realidades y asumir responsabilidades en materia de seguridad, de medio ambiente, en materia social, en materia de educación. Es decir, hoy la gestión de un municipio, no solo de un intendente, de un municipio en su conjunto como Estado municipal requiere de herramientas distintas que las que otorga esta vieja ley orgánica de las municipalidades. El tema de los salarios fue puesto durante una de las primeras gestiones de Eduardo Dual, allí por principios de los 90, claro, exactamente, donde había un desfasaje, hay que decir las cosas como son, asumir los debates con Red. Había un desfasaje entre lo que percibía un intendente municipal y las funciones que cumplía. Entonces nadie quería ser intendente, todo el mundo quería irse de los municipios, y eso pasaba en aquel momento, bueno. Se había categorizado la función pero no el salario que se cobraba, que digo, ser intendente es una gran responsabilidad. Exactamente, bueno, por eso digo, el debate está abierto, nada está cerrado, digo, está abierto. Ahora, hay otro dato que es objetivo, que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Primero es que no todos los municipios publican los gastos y en este caso las remuneraciones de los funcionarios, intendentes, funcionarios y concejales. No todos lo publican. Con lo cual parece darse una paradoja que aquel que lo publica es más castigado que aquel que no lo hace cuando debe ser exactamente al revés. Después otra cosa. En segundo lugar, hay otra asimetría que la ley obviamente incurre cuando uno legisla para toda la provincia que es que aquellos municipios que han podido avanzar en mejoras de sus empleados municipales no es que ganen fortunas, pero que han mejorado sus ingresos, su escalafón, porque ha tenido un mejor manejo financiero. Obviamente que por esta automaticidad de la ley termina cobrando más. Ahora, esta asimetría se da, reitero, no porque en Bahía Blanca un empleado municipal, sobre todo los que cobran mínimo, ganen muy bien, muy por el contrario. Comparado con otras agentes estatales de otras reparticiones públicas, nacionales o provinciales, muchas veces está muy por debajo. Ahora, la realidad es que hay muchos municipios, la mayoría, cobran mucho menos que en Bahía Blanca y en muchos casos los sueldos mínimos están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, ahí se produce la segunda asimetría. Después está la tercera, no menos importante, que es los gastos de representación. Hay intendentes, como creo que ocurre aquí en el caso de Bahía Blanca, que no cobra gastos de representación y por ende, su salario es el salario. Ahora, en otros casos... De Leo, le pido que explique brevemente qué son los gastos de representación para la audiencia, que por ahí no lo puede tener claro. La ley establece que percibirán gastos de representación que serían algo así parecidos a los viáticos, con más o menos de esto es de lo que estamos hablando. Ahora, todo el mundo sabe que los gastos de representación... Es decir, los viáticos pueden ser porque uno viaja en cualquier empresa, en cualquier lugar, y bueno, te pagan el combustible, te pagan el gasto de estadía. Hubo otras que te los den en compensación remunerativa, en la cual vos no rendís gastos. Te dicen, bueno, acá tenés los viáticos, si viajas te los gastas y si no viajas te los ahorras. Y eso que no está determinado, no todos los intendentes lo cobran, no todos los intendentes que cobran lo informan, con lo cual creo también que ahí muchas veces se cae con alguna vara de injusticia, y no estoy desviando la discusión de cuánto debe ser una remuneración del intendente, pero hay una vara de injusticia entre aquellos que no cobran, que informan todo su sueldo de aquellos que no lo hacen. Pero bueno, me parece que esto, lo bueno que hace es que transparenta la discusión, y la lleva, reitero, la lleva al lugar donde se debe jugar el partido, se lleva la pelota a la cancha de fútbol donde se debe discutir, que es en cada uno de los consejos deliberantes. Claro, y donde se pueden atender, digamos, las diferencias entre cada uno de los 135 distritos de la provincia, que es una provincia muy grande, con realidades muy distintas, incluso en lo económico y lo financiero de cada municipio. Claramente, y un debate que hay que darlo con mucha madurez, no con demagogia, ni con golpes bajos, porque también uno tiene que saber que hay una función pública que hay que llevar adelante, que hay que hacerla con responsabilidad, que no puede ser solamente la función pública, o para ricos, o para corruptos. No, no, claro, 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 sí, sí. Esto me parece que también hay que mencionarlo. Sí, sí, sí. Porque si no, caemos en la demagogia, y bueno, sí, la realidad es que... Yo soy de los defensores de que la función pública tiene que estar bien paga, porque eso permite que justamente, como usted dice, personas de bajo poder adquisitivo o que no tenga un sustento propio, pueda acceder a la función pública, y que también que pueda hacer política sin verse detentado a recibir algún tipo de financiamiento oscuro. Sí, y obviamente que después la calidad de la representación tiene que mejorar enormemente, pero bueno, ahí está la construcción ciudadana, también el ciudadano es quien tiene que mirar, quien tiene que mirar y asumir la responsabilidad de premiar a aquellos dirigentes que sienten, que representan, defienden sus intereses, de aquellos que no lo hacen. Seguro, seguro. Andrés, quería consultarte, en muchos medios locales te están preguntando por tu posible candidatura en 2023, yo alguna vez te he escuchado expresarte al respecto, con mucha cautela, porque siempre hablás de que no es el momento, falta más de un año para las elecciones, en eso estoy de acuerdo, pero quería preguntarte también por algunas versiones periodísticas que hablan de la posibilidad de que seas candidato a gobernador en una posible interna de Juntos por Pedidos Presos de Elisa Carrió. Bueno, a ver, parto por esto último. Obviamente que nosotros somos, la coalición cívica hablo, una fuerza frentista, una fuerza que siempre ha hecho alianzas y que siempre hemos, digamos, priorizado la estrategia en común, el objeto en común que es el desarrollo partidario por sí mismo. Es decir, para entenderlos, no es que se instalan candidaturas para ir a discutir espacios de poder. Esto creo que ya es conocido y reconocido en la fuerza política de Lilita, en Lilita y en la fuerza política de Lilita. Nosotros somos, yo soy plenamente consciente que una candidatura de ese calibre a gobernador tiene que ver porque no hemos logrado articular estrategias en común o porque empezamos a tener algunas diferencias dentro de la alianza política que no se obliga a hacer una diferenciación para que la ciudadanía diferencie determinadas cuestiones. Si esto es así, obviamente que yo siempre acompañé ese tipo de decisiones porque en la política uno no puede estar en las vuelas y en las buenas y no acompañar en las malas. Lo hice en el 2011 cuando tenía casi asegurado un cargo legislativo a ingresar y sin embargo se tomó la decisión de presentar candidaturas a lo largo y a lo ancho del país. Ahí fui precandidato a intendente resignando esas cosas pero reitero, soy de los que creen que en la política no es solo llevarse las cosas buenas sino que también a veces tiene que ponerle el cuerpo. Ahora, si esto, digamos, la idea primordial que yo le transmití a Lilita y a mi fuerza política es que yo tengo una vocación por ser el intendente de la ciudad. O sea, eso es lo que tenés vos en tu preferencia personal y en tu ambición en algún sentido política. Vos querrías ser jefe comunal de Bahía Blanca. Porque me siento preparado para esto, me siento preparado, creo que le podemos aportar a Juntos por el Cambio Volumen para la próxima etapa que se viene. En su momento cuando Héctor Gay decidió ser candidato a intendente, nosotros entendíamos que era el mejor candidato, que era el intendente que se había preparado para esta etapa de gestión y estos desafíos. La etapa que viene tiene otros desafíos y otros momentos y bueno, se manifestó esta situación que no tiene que ver ni con especulaciones personales ni que tiene que ver con posicionamientos o necesidades partidarias o de instalarnos, sino que bueno, estamos en esta etapa, en una etapa donde tenemos que ser muy responsables. Primero es la etapa del quiero, bueno, ahora queremos esto. Más adelante veremos quiénes de todos los que dicen querer, lo digan públicamente o lo digan por debajo, están en condiciones de poder hacerlo. Bueno, se verá más adelante. Mientras tanto, hay una gestión que cuidar a nivel local, que apoyar, que sostener. Hay una responsabilidad política institucional que es la de seguir siendo legislador de la oposición en la provincia de Buenos Aires, la de seguir construyendo una alternativa política y colaborar desde mi rol tanto en la mesa provincial como en la coordinación ejecutiva de la mesa nacional y que tiene nada más y nada menos que el rol de coordinar, entre otras cosas, los equipos programáticos y los trabajos que, juntos por el cambio, tiene que proponer la ciudadanía de cara al 2023. Mientras tanto digo, esto funciona, bueno, lo otro lo seguirá viendo en su momento. Pero sí, yo he transmitido, y ya ahora lo hago público, que mi vocación, que es una vocación tomada desde la convicción, no desde la conveniencia o el oportunismo, es la de ser el intendente de Bahía, el futuro intendente de Bahía Blanca. Y bueno, después veremos si están dadas las condiciones para ser candidato y después veremos qué decide la gente, qué deciden los bahienses. Bien, bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo y espero que podamos volver a conversar en unas semanas y que podamos tener algún avance en relación a este proyecto que has presentado. Cómo no, con todo gusto, que le vaya bien. Hasta luego. Era el senador Andrés De Leo, titular de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, senador de Juntos.